Hola, ¿qué tal? Soy Mano Profumo. El día de hoy quiero presentarles una excelente fragancia. Ya tenía ganas, muchas ganas de reseñarla y es nada más y nada menos que Dolce Gabbana Light Blue o Intense Pour Homme que para mí es considerada de diseñador el rey de los mares. Sin más, vamos con la intro. Light Blue Pour Homme de la casa de Dolce Gabbana fue lanzada en el año 2017 y qué mejor, qué mejor creación por el rey Midas de la perfumería, quien es Alberto Morillas, quien todo lo que toca, lo que hace, pues lo convierte en un excelente perfume. Light Blue, vamos a aplicarla antes de ello, vamos a hablarles sobre su salida. Antes de hablarles un poquito sobre la botella, una botella como se pueden dar cuenta, algo opaca, que da la impresión como si estuviese, hubiese estado en la nevera, hubiese estado en la refrigeradora y lo hubiésemos dejado un rato ahí. Sin embargo, esto da como que un aspecto congelado, un aspecto como helado, una fragancia que verdaderamente te refresca de inicio a fin. Una salida netamente cítrica, acompañada bastante por esta nota, yo le percibo naranja, mandarina y pomelo. Podría estar también la bergamota y limón, pero que sin duda alguna, esta combinación de pomelo con mandarina o naranja, tiene una salida un poquito, un pelín, un poquito amarga, pero que rápidamente esto como que va cambiando. Si bien es cierto, en mi opinión es una fragancia que gusta a muchos, pero también tiene sus detractores. Pienso que es por esta parte, o podría asumir que es por esta parte un poquito agria y su salida, en verdad, es muy refrescante, muy brillosa. De por sí, la salida no evoca mucho el tema de esta parte marina, más bien te evoca a estos cítricos, a estas frutas verdes, ¿no? Bien refrescante, una salida muy brillosa, en verdad. Su salida es una salida que en verdad a mí me convenció, me convenció de primera. Vamos a hablar del secado. Yo aquí tengo un papelito que se los juro que lo apliqué hace un par de días atrás y que la verdad todavía se mantiene el aroma. O sea, estamos hablando de una fragancia de una muy buena fijación. Su secado ya es como que un poco más marino, en verdad me hace acordar bastante a estos... Hice hace un tiempo, pues, paseo en un bote, en estos botes de madera, porque tiene una parte de madera. Me ha de acordar a esos botes que están, pues, ya bañados por el mar y al oler esa madera es como que tiene esa sensación. Está la parte salada, la parte marina, esta parte de agua de mar, junto con los cítricos y también este bote que le digo. Una fragancia, como lo he dicho, refrescante, marina, que de principio a fin te tiene, pero enganchado a la fragancia, te tiene súper fresco. Esto, pues, va perfecto para esos días de calor. Y justo hablando un poquito del clima, va perfectamente para esos climas de primavera, verano. Yo lo he usado en clima frío, pero siento ahí que se queda un poco floja. Que se queda un poco floja. ¿Se puede usar? Sí, se puede usar. Pero en verano yo lo usé. Y, sinceramente, ha sido una explosión. Me ha durado bastante. Ya luego hablaré de la duración. Pero en primavera, verano, con este calor, hace que esta fragancia brille. Hace que esta fragancia se haga notar. En cuanto a la duración, podría decir que, pues, oscila entre, para hacer fragancia cítrica, acuática, marina, como quieran llamarla, pero para hacer una fragancia cítrica, yo creo que tiene muy buena duración. Tiene una duración promedio entre 7 y 8 horas en mi piel. Yo creo que cumple lo cometido, ya que, pues, hay algunas fragancias cítricas o marinas acuáticas que me duran menos que esta de acá. Se dice que está reformulada, así que mucho cuidado ahí. Yo tengo la formulación original, la primera que salió. Esta es una del 2018. Y que la verdad no me ha dejado mal parado. Su proyección es una proyección entre moderada, podría decir, a baja. De acuerdo a las atomizaciones que te pongas, puedes tenerlo de manera moderada. Creo que su proyección, más o menos en las pruebas que he estado haciendo, desde verano hasta la fecha, me ha dado un promedio entre 2 a 3 horas de proyección, muy moderada. Me parece que se puede usar para toda ocasión, ya que tiene esta parte elegante. El uso que le puedo dar a esta fragancia es netamente para salidas, puede ser salidas informales, salidas semiformales, salidas formales. Ya que, como voy a repetir, es una fragancia que proyecta calidad, proyecta dinero, proyecta, en verdad, elegancia pura. Es uno de esos aromas marinos que, por más que tú vayas de manera informal, esta fragancia lo que va a hacer es realzarte. Y que, pues, de repente no vas a estar vestido para la ocasión, pero esta fragancia hace todo. Yo la he usado para oficina, la he usado también para salidas de día, de tarde, más que todo lo he usado bastante para estos climas cálidos de primavera-verano, y que, en verdad, pues, me sorprendió bastante. Otro punto que quiero tocar de esta fragancia es que el aroma, de repente puede ser de que no nos guste al inicio, hay que, de repente, darles oportunidades, ya que puede ser una fragancia que no se aprecie mucho, que no se hable mucho, ya que tiene, por decir, una mala fama de la clásica, de la eau de toilette. Esta es una eau de parfum. La eau de toilette, pues, tiene un desarrollo bueno, pero el tema de la duración y todo ello es más flojo. Supongamos que ese aroma nos dure 3-4 horas. Acá vamos a tener posiblemente el doble. El doble. O sea, imagínense. Pagar de repente está un poco más, ya depende de cada país, pero pagar un poco más por tener una mejor performance, mejor duración, es el mismo aroma, sino que más intenso, más fuerte, que se note más, más pesado. Creo que es un acierto. Es un acierto para mí, ya que, como lo dije al inicio, hay muchas fragancias cístricas que no nos duran, marinas, acuáticas, y que la verdad es que son un suspiro, pero con esta no vas a tener ningún tipo de problemas. Mi calificación para esta fragancia es rotundamente un 9 sobre 10. O sea, ya se imaginan, por aroma, por precio, por duración, por uso, versatilidad. Es muy versátil esta fragancia. Le doy ese puntaje porque ha sido la fragancia de diseñador que más me ha durado en cuanto a la composición que tiene, ¿no? La parte cítrica, como voy a repetir, parte marina, tiene, pues, este acorde salado, de madera. En verdad es una fragancia que me encanta la huelo constantemente. No me ha decepcionado para nada. Y bueno, eso fue todo conmigo. Gracias por haberse quedado hasta el final del video. Esto fue la reseña de Dolce Gabbana Light Blue o Intense. Y antes de despedirme, quiero mandarles un saludo a Ángel, también mandarle un saludo a Alejandro, un saludo también para Melisa, ya luego traeré tu reseña de Natura que tanto pides. Saludo para Javier, saludo también para los espartanos, para Omar, para Octavio, para toda esa gente, en verdad, que me ha acogido muy bien en el grupo de Spartan Fragances, para Luna, para Linda Persona, en verdad, les mando un fuerte abrazo a todos ustedes y también decirles de que puedan seguirme en mis redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram. Eso fue todo conmigo, nos vemos hasta la próxima.